Y después de muchos meses de estudio, por fin la Comisión de Economía acordó dictamen favorable sobre varias leyes que beneficiarán a los usuarios de las empresas de telefonía. El acuerdo sería aprobado en la plenaria de este miércoles. Son varias reformas a la ley de telecomunicaciones y a la ley de la Defensoría del Consumidor. Esto va a mejorar la competencia, esto va a mejorar muchos elementos dentro del sector del mercado de telecomunicaciones. Se permite a los clientes suspender contratos cuando no estén recibiendo el servicio prometido por parte de la empresa. Y para esto no estará obligado a perder su tiempo llegando a las agencias de atención al cliente. Es que la gente va a poder rescindir su contrato por teléfono si quieren. Ya no te van a obligar a que tengas que ir a una agencia. Además las empresas ya no podrán obligar a firmar contratos únicamente por 18 meses. Estos derechos incluyen el poder hacer contratos desde 3 meses hasta 12 meses o más sin que los proveedores de servicios le obliguen a contratar por 12 o 18 meses. Ni están autorizados para compartir con otras compañías la información personal de sus usuarios. Que tu información personal no la van a poder estar usando y te van a obligar a que firmes poder entregar tu información personal y que la comercialicen como lo estuvieron haciendo. Se van a quitar todos los abusos. Importante que los usuarios sepan que CIGET estará midiendo la calidad de los servicios prestados. En fin, son varias reformas que llegan para beneficiar directamente al consumidor. Pueden también presentar quejas gratuitas en líneas que deberán establecer los proveedores y además CIGET y la Defensoría del Consumidor tienen la obligación de darle seguimiento a estas quejas. En caso de responsabilidad se multará a aquellas empresas que incumplan sus contratos y además habla una recompensa para el usuario que tiene afectación grave por incumplimiento de sus contratos. Entre otras cosas, los usuarios también podrán pedir a las telefónicas que no les envíen publicidad de los productos que ellos comercializan. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.